Hola, bienvenido, yo soy Marili González y esto es El Rincón de Ángela. Para este trabajo vamos a reciclar una lata. Da igual del tipo que sea, yo voy a utilizar esta que es de leche de bebé, pero bueno, si tienes una lata de estas grandes de atún o del tipo que sea, también te sirve. Como imprimación para poder trabajar sobre la superficie de metal vamos a aplicar una capa de gesso blanco. Con la propia tapadera de la lata he marcado tres círculos de cartón y los he recortado. Si tu lata no trae tapadera, solo tienes que marcar la circunferencia sobre el cartón y después le das un par de centímetros más para que sea un pelín más grande la tapadera que la lata. Ahora voy a pegar los tres círculos de cartón uno con el otro para hacer un cartón más grueso. Con la medida de la circunferencia de la tapadera he cortado dos trozos de cartón y los voy a pegar juntos para hacer un cartón más duro. Ya tengo los elementos de la tapadera que voy a fabricar. Como veis en la imagen los voy a colocar de esta manera y los voy a pegar con cinta de carrocero o cinta de pintor. Así de esta manera voy a ir montando la tapa. También voy a colocar cinta de carrocero por la parte interior. Ya tengo la tapa preparada y con pegamento para decoupage y trocitos de hojas de libro voy a forrar la tapa entera por dentro y por fuera. Voy a pegar con cinta de papel y trocitos de hojas de pintor. Con porcelana fría voy a hacer algunos adornos para decorar la lata. Un truco para que no se pegue la porcelana al molde es echar un poquito de harina de arroz pero si no tienes puedes utilizar harina normal o polvo de talco. Lo echas en el molde y lo esparces con un pincel. Después pones la porcelana fría por encima y ya no se te pega en el molde. Voy a hacer algunas de las figuras del molde para decorar la lata. Esta figura redonda la voy a cortar por la mitad. Como esta figura voy a hacer seis más y las voy a cortar por la mitad. También voy a hacer cinco de estas figuras más pequeñitas para decorar. Ya tengo hechas las figuras y ahora las voy a pegar a la tapa con cola blanca. Estas cinco más pequeñas las voy a pegar en la parte de arriba de la tapa. Las medias las voy a pegar en el lateral de la tapa. Si no tienes este molde puedes utilizar el molde que tengas. No tiene por qué ser el mismo que yo estoy utilizando. Y os debe quedar algo así. Ya se ha secado la porcelana fría, fijaros qué bonita. Y ahora la vamos a pintar con pintura a la tiza. Vamos a aplicar una capa de esta pintura azul vintage. Y con la misma pintura vamos a pintar el resto de la lata. Para resaltar los detalles de la porcelana fría voy a aplicar una pátina dorada. También en los bordes para hacer un efecto vintage voy a aplicar la pátina. Si no tenéis este producto podéis utilizar pintura acrílica dorada y la técnica del pincel seco. Os debe quedar algo así. Vamos a hacer lo mismo en las aplicaciones de porcelana fría de la parte de abajo de la lata, pero solamente en la porcelana fría, no en la lata. Ya hemos terminado con el dorado y ahora para aclarar un poco el azul del cuerpo de la lata vamos a aplicar un poquito de pintura acrílica de color blanco. Lo vamos a hacer con la técnica del pincel seco, ya que tenemos que proporcionar una base un poquito más clara para hacer el decoupage. Así que con muy poquita pintura vamos a ir dejando pequeños rastros de color blanco en el cuerpo de la lata. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta. Voy a ir recortando las ramitas con el pajarito con un pincel y un poquito de agua. Como siempre, además de recortar la servilleta, quitamos las dos capas blancas de detrás. Ya tengo preparada la servilleta y para el decoupage vamos a utilizar pegamento mate. Vamos aplicando el pegamento con un pincel ancho y plano desde el centro del dibujo hacia afuera con pinceladas largas. Veis aplicando el pegamento desde el centro del dibujo lanzando la pincelada larga hacia afuera. De esta forma vamos a ir haciendo el decoupage en la lata. Ya se ha secado el decoupage y ahora para proteger el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz de poliuretano. Para terminar voy a pegar este tapón de un bote de colonia que tenía para reciclar aquí arriba en la tapadera. Voy a utilizar un pegamento de estos de dos componentes que son muy fuertes y pega súper bien. Lo muevo con un palito y lo aplico sobre el tapón para que se quede bien bien pegado. De esta forma ya nunca se va a mover. Y ya tenemos nuestro trabajo de reciclaje terminado. Como siempre espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.